Bueno, hoy os traigo dos aplicaciones, una llamada Camera FV y otra Cinema FV. Estas aplicaciones lo que hacen es mejorar un poquito la calidad de la imagen de vuestra cámara, en el caso de que sea un poquito mala. Y en el caso de que sea buena, pues nada, pues la mejora un poquito también y hace que sean fotos más profesionales, ya que tiene muchas herramientas y muchas opciones de personalización respecto a la aplicación que tendríamos de stock en nuestro Android. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es irnos a la página Pekahir y descargar la aplicación, por ejemplo, Camera FV 5. ¿Por qué de aquí no de Play Store? Porque aquí son versiones completas, full y totalmente gratuitas. Entonces, la descargamos, introduciríamos el código CAPTCHA y la instalaríamos. Y vamos a hacer también lo mismo con la aplicación Cinema FV. ¿Se puede utilizar una u otra o las dos a la vez? Bueno, pues podéis utilizar indistintamente una u otra o simplemente la de la cámara, que es Camera FV, y para el vídeo dejarla de sistema, la que lleva Android en el sistema, por defecto o como queráis. Yo siempre utilizo las dos a la vez y son muy buenas herramientas, son muy personalizables. Y bueno, ahora voy a proceder a descargar el Cinema FV 5, también completo y gratuito. Y lo voy a instalar. Una vez que lo instale ambos, vamos a empezar a hacer una pequeña review tutorial del Camera FV y después del Cinema FV. Es súper personalizable y para la gente que tiene cámara reflex, se va a encontrar como si estuviera, por así decirlo, en casa. Va a ver que es un programa muy, muy bueno. Se puede ajustar todo, poner hasta tipo de formato ISO de foto, hacer fotos en formato RAW, que es, como sabéis, original. Bueno, aquí tenemos los ajustes para poder configurar todo el tema de la imagen. A mí, por ejemplo, las fotografías en 4 tercios no me gustan, me gustan en formato panorámico. Entonces, te da la posibilidad de hacerlas a los megapíxeles que tú necesites. Yo en mi caso, como la quiero completamente panorámica, voy a elegir 16 novenos. Aunque podré elegir los 8 megapíxeles, o sea, 7,8, prefiero la pantalla completa de 16 novenos. Bueno, ¿dónde queremos que nos guarden las fotos? Por defecto, esa es la carpeta que elige. Vamos a elegir una carpeta, por ejemplo, personalizada. Esto no nos lo permite hacer nuestro programa de stop. Entonces, decimos dónde queremos guardarlo, que es la tarjeta de memoria. Por ejemplo, ahí. Y que guarde aquí las fotos. Seleccionamos. Este mensajito es la de antes que pulsa sin querer aquí. Bueno, dice. Cambiar el brillo. Dice, cuando ejecutamos el programa. Pues yo, por ejemplo, sí. Cuadrícula, que nos muestre una cuadrícula mientras hacemos la foto. Para, bueno, para saber si la estamos haciendo de una forma estable la foto, torcida, etc. Aquí tenemos resolución, bla, bla. Esto vamos a ponerlo también a 16 novenos. A 1280 x 720, lo máximo que hay en nuestra cámara. Revisar la última foto. Cuando la hemos capturado, pues yo no me gusta revisarla, ¿vale? Prefiero irme a la galería y mirarlo. Aquí hay más cositas que hacemos por aquí. Permitir capturar sin enfocar. Pues sí, a veces, aunque si no enfoca la cámara por condiciones de luz o lo que sea, quiero que me saque la foto aún así. Eliminación de interferencias automático, reproducir sonidos de la cámara. Me gusta bajárselo un poquito el sonido porque si no hace bastante... Bueno, cuando enfoca y eso, pues suenan soniditos y me gusta que suene poco. Función de las teclas de volumen. Esto es muy importante. A mí me gusta asignarle siempre que las teclas de volumen sean para el zoom. ¿Qué más cosas? Compatibilidad en caso de que tengamos algún tipo de problema con nuestro móvil, pero no tiene por qué ser el caso. En caso de que no queráis utilizar para grabar vídeo el programa Cinema FV que acabamos de descargar y que queráis utilizar el de sistema, pues pulsaréis esa opción. Si no, pues nada, la dejáis desactivada y utilizáis el Cinema FV sin ningún problema. Ahora os lo mostraré en el Cinema FV. Bueno, configuramos el formato de archivo. Podemos elegir PNG, JPG... Incluso, mirad, se puede habilitar la captura en formato RAW que sería la opción original de la foto con la máxima calidad. En este caso, en Android KitKat yo no lo tengo disponible, pero si tenéis otra versión de Android sí que lo vais a tener disponible. ¿Qué más cosas? Bueno, se puede elegir el cambiar el nombre de las fotografías que vamos a tomar. Bueno, ¿qué más cosas? Corrección de orientación, yo eso no lo toco. Se podrían cambiar los parámetros de la imagen, de brillo, de nitidez. Y, por supuesto, eso sí, me gusta el visor panorámico. Es decir, que se vea todo a lo grande, toda la pantalla a lo grande. Esto lo desactivo. ¿No apagar la pantalla? Pues sí, quiero... Si no estoy utilizando el móvil, aunque tenga la cámara puesta, pero si no estoy utilizando el móvil, quiero que se apague la pantalla. Mostrar la barra de parámetros, pues bueno, yo me gusta que se vea la barra de parámetros, pero que oculte la sombra. Es decir, que se vea transparente. Y la verdad es que ya, bueno, se podrían configurar muchas más cosas, pero yo esas son las que utilizo. ¿Vale? Si queréis investigar más, pues nada, adelante. Aquí se activaría el flash. Como veis, tenemos muchísimas opciones de flash. Ojos rojos, que sería esto. Flash automático, etc. Esto no lo tiene la cámara de stock. Aquí, bueno, nos indica si podríamos poner más brillo a la foto, menos brillo. O dejarlo en el centro, como queráis. Me gusta ponerle siempre un poquito más de brillo. Autofocus. Aquí es el tipo de enfoque para hacer macros. Por ejemplo, en este caso podríamos hacer un macro aquí. ¿Vale? Autofocus, pues autofocus. Aquí, detector de sonrisas, también tenemos. Enfoque al infinito. Tenemos como si fuera casi una cámara reflex. Algunas opciones son de cámara reflex, como por ejemplo estas. Quien tenga una cámara reflex, sabrá para qué se utilizan este tipo de opciones ISO. Aquí tenemos también medición de luz. Aquí tenemos opciones para la compensación de la luz. Y bueno, para tomar fotos, pues si yo quiero enfocar manualmente, enfoco y si no, el programa me enfoca automáticamente. Y pulsamos el botón amarillo. Que queremos meter zoom, pulsamos la tecla de volumen. Como veis, es muy fácil. Que se quiera hacer también con las manos, pues se hace con las manos, perdón, con los dedos. Que queremos ver las fotos que hemos hecho, pulsamos aquí. La verdad es que la cámara está bastante completa. Entonces, aunque mi cámara es de 8 megapíxeles, bueno, tiene un poquito de calidad bajo mi punto de vista, que con el programa de stock no se mostraba esa calidad, mientras que con este programa sí que se muestra un poquito mejor las fotos. Entonces, el Cinema FV lo podemos mostrar o bien entrando en la cámara de fotos y pulsando el icono de vídeo, como veis, o bien ejecutando desde nuestro escritorio. Entonces, la configuración es muy similar, como veis, también es muy adaptable, muy configurable para grabar vídeo. Y tenemos aquí, por ejemplo, veis, la barra de sonido. Captura el sonido en decibelios y nos lo va mostrando en una barra, que eso es útil. Entonces, en menú, pues tenemos, por ejemplo, un histograma de colores, veis. Tenemos rejilla también, adicional, para saber si está recto el vídeo o no. Tenemos eso, que no sé muy bien para qué es. Yo voy a desactivar estas cosas. El flash, ya lo hemos visto, ¿no? Se puede grabar, una de las ventajas que tiene este programa es que se puede grabar desde nuestro dispositivo Bluetooth, es decir, un micrófono Bluetooth o el micrófono del móvil, etc. Entonces, esto es bastante útil y no todos los programas, el desktop, por ejemplo, no lo tiene. Me enfocan antes de capturar, si queremos bien y si no, no. Permitir comenzar la grabación sin enfoque correcto, también es útil. Bueno, carpeta de almacenamiento personalizada. Dejamos la que está porque a mí me vale esa carpeta. Reproducir sonido de la cámara, abajo. Deca de volumen. Esto comparte algunas opciones con el camera FV. Esto me gusta, que para ir para atrás, bueno, pues tenga que pulsar dos veces para poder salir de la cámara, ¿vale? En caso de cualquier tipo de problema, activaremos la compatibilidad de la cámara. Y ahora vamos aquí a la configuración del vídeo. El vídeo que está en 16 novenos está bien, pero... Bueno, que queréis bajar la calidad, pues bajáis un poquito la calidad. Podría grabar hasta en Full HD, pero no lo voy a hacer. Simplemente con 720 me vale. ¿Qué más cositas? Bueno, igual, para parámetros de saturación, de nitidez, balance de blancos, limitar la grabación de la duración. Podemos decirle cuántos minutos u horas queremos que se limite la grabación. Yo no pongo ningún tipo de límite. Y incluso podemos limitar el tamaño de archivo, o sea, el tamaño de archivo por grabación. Es decir, que queremos un vídeo de 15 megas, pues una de dos. O te graba hasta de 15 megas y hay corta, o te graba lo que quieras y luego te lo comprime hasta 15 megas. Podría ser cualidades a tus opciones. Algún día lo probaré. Y esto es lo que os comentaba. Para la fuente de audio podéis elegir un micrófono externo, conectado al jack, claro, un micrófono Bluetooth, que será mano libre Bluetooth, o el propio del dispositivo, o sea, del móvil. Muy útil. Bueno, podéis elegir la tasa de mostreo. Es que está muy completo el programa. Esto son cositas que comparten ya con, bueno, de nuestro visor, ¿no? Esto lo comparte con el camera FV. Así que, nada, pues como veis se graba el vídeo. Estoy de aquí. Puedo aplicar zoom mientras estoy con el vídeo. Y nada, así que nada, espero que os haya parecido útil estos dos programas, el camera FV y el cinema FV, y que os decidáis a usarlos, ¿eh? A partir de ahora sustituíd vuestra aplicación de stock por camera FV y cinema FV. Sacadle el mayor rendimiento y veréis como vuestras fotos, aparte de que ganan un poquito de calidad, van a ser más profesionales. Así que, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!